Bienvenido a Detrás de Volante Express, hoy vamos a estar contestando con nuestro financista cualquier pregunta que usted tenga de financiamiento. Hola, mi nombre es Juan Vélez, soy director de financiamiento de Dora Lincoln. ¿Sabías que cuando compras un vehículo usado, tú puedes tener una garantía hasta de 140.000 millas o hasta 132 meses, garantizando que en cualquier momento que el vehículo tenga un breakdown, tú estás cubierto? A veces nos preguntan, ¿no? Y Luis, ¿cómo puedo hacer un buen negocio en Caruzado? Muy fácil, viene a Doral, o va a cualquier concesionario, pero en este caso voy a hablar de Doral, viene a Doral y aquí le enseñamos lo que estamos vendiendo nosotros, le enseñamos lo que hay en el mercado, lo que tiene la competencia, lo que los automóviles traen en la subasta, le enseñamos, damos todo lo que le hicimos en servicio antes de ponerlo a la venta y usted, no solo que es un comprador muy informado, pero también va a tomar la decisión correcta. No se olviden, pasen por Doral Lincoln y visítenos nuestra gran selección de vehículos usados.